viendo como en buenas épocas, digo yo, y mucho menos, pero eso es a nivel nacional, si bien hay lugares en que hay y siga habiendo algunas inversiones, esas son las ciudades grandes, nosotros acá en la cordillera lamentablemente estamos en una suerte de parate, ¿no? Eso por un lugar, porque bueno, hay gente que tiene dólares, como siempre digo yo, hay dólares en el país, creo que es el segundo país que más dólares tiene, esa es la realidad, pero bueno, hoy nadie quiere moverlo, salvo que sea una gran oportunidad. Y en el tema de alquileres es más complejo el tema, porque está todo tan distorsionado que la gente termina no sabiendo cuál es la solución. Y yo siempre le digo, acá no tienen la culpa ni el inquilino, que es el eslabón más delgado, o sea, el que no puede pagar alquiler, el que los soldados no se acompañan, la situación económica no acompaña, desde hace años, pero tampoco la tiene el dueño, porque el dueño es el que también está perjudicado porque nunca la renta fue tan baja con respecto a su capital. Entonces, no tenemos manera de arreglar eso, por eso hay un montón de propiedades que desaparecen, se están haciendo prórrogas de contratos, porque la gente siente la incertidumbre que hay. Así que tenemos una incertidumbre total y la gente realmente está sobreviviendo. Los inquilinos no encuentran alquileres, los dueños muchos no quieren alquilar, porque no les conviene, prefieren modificar su departamento para el turismo, entonces se llena de departamentos turísticos y también baja la cantidad de días de alquiler de turismo. Claro, no hay nuevas edificaciones, no, no, por eso digo que está todo distorsionado, lamentablemente esperemos hasta qué pasa en la final. Y hoy, en cuanto a valores, ¿en cuándo está el piso para alquilar? Para alquilar. ¿Un ambiente, una casa de dos habitaciones? Mira, acá los departamentos chiquititos parten de 50 para arriba. Hoy tenés casas, nosotros mismos como inmobiliarios a veces nos sentimos sorprendidos porque vamos a una propiedad, un conocido, un cliente me dice, che, Fernando, ¿en cuánto se puede alquilar? Yo le digo, bueno, hoy 130, 140, una casita, ¿no? Sí. 130, 140, y por ahí viene después y me dice, bueno, pedí 160, 170. Entonces yo digo, pero pará, vos estamos matando al inquilino, ¿no? Claro. Estamos, y me dice, pero tengo que esperar un año para aumentar. Si la proyección de inflación va creciendo todo el tiempo, a mí no, si no, no me conviene. Y le tengo que dar la razón. Es el tema de dar la razón. El tema de cuál es, que yo digo, bueno, me cuestan 170, ¿a quién se la voy a alquilar? Claro, sin embargo, Hernán, tengo dos o tres personas para alquilar. Me interesamos. Y acá, siempre digo, como es un lugar donde el 70, 80% es de empleados públicos y hay un sector de empleados públicos que hoy por hoy tiene, para la media, muy buenos sueldos, esa gente es una que alquila. Y se sacrifica un sueldo de la pareja, digamos, para... Sí, cuando me estás hablando de un sueldo de 200.000 pesos y un sueldo de 200.000 pesos, hoy abajo, estamos hablando de gente que tiene sueldo de arriba de 500.000 pesos. Sí, sí, también. Entonces, esas personas pagan un alquiler de 200.000 pesos, vienen y te lo pagan. Claro. No hay...